Si fuera un pajarito sabría qué hacer Mil cantos bonitos podría aprender Vendría mi padre alegre a cantar En tiernas melodías mi amor a brindar Si fuera un pececito sabría qué hacer Las perlas traería del fondo del mar Y mi madre en su día podría tener Goyares y adornos hermosos al ver Si fuera un ovejita sabría qué hacer Daría mi lana con mucho placer Y mi madre en su día podría tener Mil cosas bonitas hermosas al ver La 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 La, 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 la Las flores ya nacen su bello color El cielo está clarín, los rayos del sol anuncian a leyes que el año llegó y el día de la mañana también ya llegó. Viva, viva la rosa, la rosa que cantaba, la rosa que plantaba, yo en mi jardín. En el la mariposa, contenta volará, y mi flama de rosa será para mamá, será para mamá. Las flores ya lucen su bello color, el cielo está clarín, los rayos del sol anuncian a leyes que el año llegó, y el día de la mañana también ya llegó. Viva, viva la rosa, la rosa que plantaba, la rosa que plantaba, yo en mi jardín. En el la mariposa, contenta volará, y mi flama de rosa será para mamá, será para mamá, será para mamá. La rosa, la rosa, la rosa será para mamá. Gracias por ver el video.